Tu sueño ideal, quieres contar, es ridículo niña, pero oye, ¿qué más verás? Eres única y especial, encantadora sin dudar, o débol este tonto es un lugar donde habitar, ¿qué suene chicos? En otro década de moda y una cosa perdida, respondremos un di casi arde, y quedaremos este pozo con perdón y reversión, tendremos clase y estilo por aquí, en las nieblas tu plan funcionará, para terminar, a granjas vino. ¡Gracias!